Debería de darte pena si se te mira en la cara Anda vete pa' tu casa volando como calicara Que yo te espero amalante pa' brindarte una curiara Pa' mirarte una curiara que tú me esperas alante Los versos se te perdieron y ahora andas como ambulante En cambio los versos míos me están saliendo brindantes Portándote como un recluta y aquí está tu comandante Escuche José Medina, acuña y echen pa'lante Porque si te das de oro yo soy pemba de diamante Yo soy pemba de diamante porque si yo la te das Compadre dale tranquilo y anda vete pa' allá Le dices a tu familia que viviste pa' acá Que conseguiste un maestro que un día te quiso enseñar Que te toca como se canta con talento y humildad Reconozca muchachito que sigo siendo el papá Yo reconozco que tiene todavía medio calidad Y tiene veteranía no se le puede quitar En los actuales momentos compadre escucha y venga acá Que yo creo que delante de mí usted no sirve pa' nada Pero de todas maneras no se me vaya a enojar Usted sirve pa' tres cosas pa' nada, pa' nada y pa' nada El que habla con esas loqueras yo lo vengo a criticar Mejor critico a mi gente que nos vino a presenciar Él dice que en esta noche a mí me va a desplaudar Porque diga que soy malo delante de la sociedad El público es el testigo con su receptividad Que nos brinda los aplausos que se oyen en Cuba Aquí me siento contento, me pudieron contratar El público me recibió con aplausos y humildad Pero de todas maneras yo les vengo a demostrar Que aunque no soy reconocido tengo mi papá regal Señores en Ciudad Bolívar, en Caracas y en Puerto Ordaz Y cuando me traigan otro copero no traigan un pata quebrado A la gente de Sarasa los voy a felicitar Y la gente del oriente le pregunto dónde está Para mi gente de Anaco nunca vayan a olvidar Y la gente de Cantaura que no se vaya a callar Gracias por haber venido, gracias por su calidad Primera vez que yo canto con un negro Bocahuá Él dice estos momentos de que soy un Bocahuá El Bocahuá que yo soy a ti te pudo raspar Con a punta de talento la copla y la calidad Debe de reconocer que yo lo vengo a ensillar Si se la da de padrote a usted lo voy a montar Y si me dice una grosería le entrego una cacheta Le entrego una cacheta si le digo grosería Usted se volvió a pelar, no va usted con su jodía Yo me subí a esta tarima, no fue pa' hablar tontería Lo hago porque soy poeta y que tengo melodía Una memoria infinita por bajada y subía Y una mente relancida pa' tomar la buena cría Pa' probar la buena cría y una mente verancina Yo comestiero a crellito y mi esencia campesina Es como como canten a Cureguazualito a Yelmarina Este de Bachariapa yo les doy la bienvenida Espero que no se olviden del negro Orlando Medina El que le cantó que hoyito montado aquí en la tarima La cita con el folclor, la cita con el folclor Pero vamos para esa perdida Yo me llevo este complero Compadre mío, este amado Orlando Medina Para que aprenda las clases y la gente melancina Reconozca quién es quién arriba de una tarima Arriba de una tarima, reconozca quién a quién Ahorita le voy a cantar a una preciosa mujer Por lo menos a aquella morena que se parece a un claver Muchachita buena moza, cumpla usted con su deber Le voy a decir una cosa y no vaya a aboyecer Si usted me dice que sí le regalo una Cheyenne Oiga, ¿cómo está diciendo que regalo una Cheyenne? Ese es un piazo de burro que anda picado de jején ¿Cómo tú vas a decir que andas igual un placer? En cambio José Medina ya compró una vagonier Y compró un conquistador para decirle de placer Para irnos a Margarita yo voy a ser tu chofer Yo voy a ser tu chofer para irnos a Margarita Lo que pasa que él no sabe que yo tengo es una finca Un llanero como yo que me gano las platicas Pasando a estos copleritos que son como una pavita Y aquí le voy a cantar, escucha mujer bonita Si tú quieres te regalo una hundana nuevecita Yo pensé que usted cantaba como lo hacen los artistas Con la memoria altanera, con mente y con buena chispa Pero ya me doy de cuenta que el niño es una mabita Yo voy a ir así a Cantaura y a las muchachas bonitas Que el negro José Medina tiene sangre favorita Muchacho como hombre llora, esa vaina es verdadita Esa vaina es verdadita, muchacho como hombre llora Escucha mujer bonita, tan linda y encantadora No sé si eres maestra, licenciado o profesora Yo solamente yo quiero de que tú seas mi señora Hay que ver de que tú tienes una mirada encantadora Por eso que tú eres belleza de Cantaura y esta zona Pero lamentablemente el muchacho en la señora La está atacando y atacando de una forma encantadora Porque es que ya le dijeron que usted tiene una gandola Y se la pasa viajando de Cantaura hasta Cazorla De Cazorla hasta Caraca, de Caraca hasta Carora No se meta con un loco que anda aquí esperando chola Dice que esperando chola, también dice que soy un loco Pero de todas maneras que quiero ser tu esposo Muchachita buena, moza, con labios color de onoto Dime que sí, vida mía, que mi corazón está roto Delante de este público brilloso y maravilloso Ustedes serán testigos que yo quiero ser tu esposo Que ella quiere ser tu esposo, ustedes serán testigos Que el muchacho está atacando y mira como yo te digo Que un muchacho como este tiene una mente de niño Hay que aprender a cantar para que él serve el camino Tú mereces un hombre serio, bien gratis, bien campesino Tiene una cual de muchachos que tienen verde el ombligo Yo puedo ser un muchacho y yo trabajo contigo En Tolita, Venezuela, Paco, hay tu cupido Te puedo lo que tú quieras, muchachas de ojos tranquilos Aquí tienes intentando, te voy a dar un apellido Si no quieres que seas tu esposo, soy tu amante, soy tu amigo O si no, mañana mismo yo puedo ser tu marido ¿Hasta cuándo está atacando y muchacho cretino? Tienes que reconocer que usted ya perdió el camino Hace rato que en el pueblo está perdido con su destino Hace rato conmigo para marcharnos mañana para Maturín Mañana por Maturín y que se va a echar mañana Lo voy a dejar solito que le encanta a esa hermana Yo también le canto a ella con sentimiento de mi alma Pero hay bastantes mujeres en el pueblo de Cantaura Por eso yo le pregunto esta noche a las damas Que hacen las manos para arriba las solteras y casadas Las solteras y casadas echen las manos para arriba De verdad lo felicito por su musa cantarina Señores que están presentes, les damos la bienvenida A mi gente de Cantaura, a este pueblo que viva y que viva Buenas instalaciones de una manera genuina Pa' mi son las mejores instalaciones de la América Latina No se preocupe por eso, por eso es que nunca diga Escúchame paisanito, creo que no has dicho mentira Por eso es que vino acá, el negro José Medina De mi pueblo de Sarasa con su ruta campesina Por eso fue lo de Cantaura de arriba de esta tarima Por el resto de mis años que mi Dios te bendiga Que mi Dios te bendiga por los años y su resto Yo tengo que felicitar al alcalde y al prefecto Y también los que han hecho señores de monumento Trabajando por este pueblo con este humilde respeto Yo quiero que en esta noche de que rompan el silencio Un aplauso para Cantaura lo mejor del universo Que retumen este sitio, que retumen el convento Que se escuche en todo oriente y también para Barlovento No hace falta como es el que se cumpe su puesto Aquí puede ser político, aquí puede ser maestro Puede ser Quinta República y puede ser un adeco Lo importante es que con el viejo se esté ocupando de esto Se está escuchando de esto, de verdad que es importante Nos vamos a hacer pelear y finca los cantantes Espero que en esta noche esto sea interesante Que nos hayan apoyado de una manera abundante Hasta luego mi Cantaura de verdad echen palante Porque ustedes brinchan más que un piezo de rolo y diamante Y yo también me despido con este brazo adelante Compárenme la mano de una forma así elegante Un aplauso para Orlando de parte y de parte Y un aplauso para ustedes por el ser tan interesante Para mí es un gran honor Cantaura hoy cantarte Y por los vientos que soplan yo me voy en el otro martes Compárense va a tomarte, se despide con cautela Yo también ya me despedí ahorita en esta faena Hasta luego los señores que trabajan en la escuela Las señoras que son casadas, las muchachas y las nenas Ahora para despedirme alcemos una bandera Que viva siempre, que viva nuestra patria Venezuela es lo que vive para antes junto con sus siete estrellas Y que la gente la quiera con el vino y con cautela Que dejen esa guerrilla, que dejen la pediadera Que se ocupe del trabajo del colegio y las escuelas Y que cuiden los muchachos, las madres, que son bien buenas Vivan todita las madres de mi patria Venezuela ¡Gracias! ¡Nos queremos mucho!